Quien no sabe de amor, no sabe nada. Quien no sabe de amor, no sabe nada. Ha llegado un momento interesante en el programa, Albert Meina. Necesitaba este momento en mi vida. Porque aquí tengo a mi querida amiga, Jessy Espinal, que nos va a dar algunos tips para manejarse en una mesa. Por aquello de la etiqueta y el protocolo. Sí, siempre bueno. Correcto. Vamos a llamar a Jessy. ¿Dónde está Jessy? Ey, mi querida Jessy. Cuidado ahí. Mira, Jessy, ¿cómo estás? Siempre fina, siempre está. Fina, hermosa. Pero, espérate, Jessy. ¿Cómo cuando uno está con una mujer, cómo se hace? ¿Se pone el asiento así? ¿Cómo es el asunto? Nos sentamos por la izquierda, hacemos el pase, si es una mujer. Nos arreglamos el vestido o la falda. Y ajustamos la silla. Señores, un lío anda con Jessy, ¿oíste? Pero está bien, pero la función del hombre es eso que yo hice. Sí, claro. Oye, caballeros, si ustedes hubieran estado asentados, perfectamente pararse también, por amor a mí. O sea, por tener el honor a la cortesía. Con hambre, con hambre, así. Con hambre, sí. Exactamente. Mira, aquí también, entonces, miren qué cosa. Ah, y doble J se acabó, ¿real? Doble J está aquí. Doble J está aquí. Hay que variar en ocasiones. A la doble J, usted sabe qué es lo que usted tiene puesto. ¿Qué tipo es? Un smoking. Cuidado, me voy ahí. Ven ahí, doble. Vamos a sentarnos, doble. Mi mamá. Por la izquierda. Doble. Ah, espérate, por la izquierda. Por la izquierda. Yo me senté bien. Él se sentó por la izquierda. No, yo fui, mamá. Exactamente, por la izquierda. Jessy, ¿cómo está esto? Y el celular, ¿puede ir al doble? No, no, los celulares no. 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 Señores, pero en toda la mesa del país hay un celular. No, no, no. Sí. No, no, incluso hay unos sitios que es como para que la gente ponga los celulares ahí, ya, ¿verdad? Sí, cargadores y todo. Muy bien. Pero lo ideal, porque lo que queremos es disfrutar la noche, es guardar los teléfonos. Está muy bien. Doble J está bien vestido, pero hay un fallo, ¿verdad, Jessy? Sí. Con doble J. ¿Cuál es la vuelta? El botón. Ah, vamos arriba. El botón no va. Cuando nos sentamos y tenemos una chaqueta de dos botones, soltamos uno para que el saco, la chaqueta, pueda fluir. Y si tiene dos, entonces... No, que se puede convertir en el botón asesino. Probablemente. Sí, ni para el que está al frente. Ok, Jessy, entonces vamos a ver, ¿qué van a conocer? Cuando estamos en la mesa, vamos a procurar que nuestros brazos estén siempre, básicamente, más o menos a la altura del trapecio aquí, está en esa zona. Nunca podemos tener... De que nunca codo, nunca codo. De que mira, muchacha. No, no, no. Nunca codo. De que no te ríes. Esa come que uno va, que hay un protocolo como que uno va a visitar y nada. Cuidado. Oye, servilleta de tela. Entonces, tomamos la servilleta de tela, en este caso que tiene un aro, quitamos el aro, lo ponemos en la parte superior. ¿Siempre ahí? Ajá. Si tienes un adorno, por ejemplo, en una boda que a veces hay muchas velas, pues no, lo vas a poner en un lugar que tengas libre, puede ser a tu derecha, puede ser a tu izquierda. Si está libre, la parte superior, porque luego va a venir el camarero y se los va a llevar. Muy bien. Entonces, la servilleta de tela la tomamos y por nuestra parte izquierda la abrimos rápidamente y la ponemos en el regazo. Ahí, así. Por la parte izquierda. Así que se pone, perfecto. Por la parte izquierda. Oye, oye, qué buena. Pones una servilleta poliquiela, eso pones servillado. No, no, poliquiela, el protocolo, doble, el protocolo, cuidado. Ey, en una reunión de negocio, eso cierra negocio. No, yo digo, no me den comida. De hecho. ¿Van a usar nada de esa barra? No, no. No tengo hambre. No, porque recuerda que usted a veces... Es un almuerzo. Claro, y hay que participar en actividades, escenas de negocios, y para eso hay que estar bien preparado. Entonces, ¿qué sigue, Jessy? Imaginémonos que ya vino el camarero y nos ofreció algo de tomar. Nuestras copas, las que nos corresponden, están a nuestra derecha. Nunca vamos a tomar el de la izquierda. Yo me siento más cómodo con la izquierda, déjame decirte. Puedo utilizar el sistema europeo, pero aquí usualmente estamos con el sistema americano. No, porque lo mío es eso, Europa. Yo sabía que algo era. Yo sabía que algo era. Si nos sentimos, por ejemplo, si la silla está muy lejos de nosotros, perfectamente podemos entrar un poco. Cuestión de que estemos todo el tiempo erguidos, porque no debemos estar encorvados, siempre erguidos para que luzcamos nuestra presencia. No, para que no chorre, para que no chorre. Exactamente. Los cubiertos se utilizan desde afuera hacia adentro. Imagínense que ustedes están en una mesa que tiene cinco cubiertos, quiere decir que la comida va a ser de cinco tiempos. Entonces vamos a utilizar siempre el que quede más afuera. Si ahora tuviéramos un caldo, vamos a utilizar, por supuesto, la cuchara. Aquí hay dos tiempos, digo tres con el postre. Aquí tenemos tres tiempos. No, tenemos cuatro porque tenemos una cuchara, quiere decir que va a haber un caldo. Primero vamos a tener un caldo, bueno, no tres tiempos, tienes razón porque tenemos un solo tenedor, así es. Tenemos el caldo, cuando vamos a tomarnos la sopa, la sopa no se toma con la cuchara hacia adentro. Ni se hace así, si está caliente. No, ni tampoco se sopla. No. No. Y entonces, ¿cómo es? Pero a ver, tomen la cuchara y es al contrario del círculo, es decir, de adentro hacia afuera. ¿Ah, sí? De adentro hacia afuera. Me enredo, yo te he acostumbrado así. Porque cuando tienes el caldo servido. Y la soplo. Y la soplo. No, pero no bajes la cuchara, si vas a hacer eso, la suelo. La sueltas aquí y ya como la suelto. Miren, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La sucia, está muy caliente. ¿Qué te hace? Espera. Le doy. Yo la puse la cuchara y porque yo es lo que yo hago, yo entré la vaina. Otra parte. Y le doy. Hey, vamos a acabar, señores. Hay truco, hay truco para comer caldo. Tú sabes que cuando tú lo cojas así de la orillita. Sí, está de que más frío. Ahí está más frío. si no estamos seguros de la temperatura si podemos con la cuchara hacer un pequeño movimiento para refrescarla y ahí no obviamente no vamos a hacer esto ni esto tampoco viene el plato fue importante también cuando estamos comiendo la sopa recuerden de adentro hacia afuera la intención de hacerlo hacia delante es que la sopa va a estar en un bowl o en un plato de sopa es limpiar recuerde que como un líquido va a tener gotas para que no caiga la vamos a limpiar en la parte de alante y por eso entonces viene a nuestra boca una vez terminamos vamos a colocar la cuchara si es en un bowl que tenga un plato base va a descansar en el plato base a las 4 20 de la tarde según la manecilla del reloj tenemos el segundo tiempo de la comida entonces vamos a tomar el tenedor que está a nuestra izquierda lo pasamos hacia nuestra mano derecha y comemos de la izquierda a la derecha sí pero no podemos hacer esto no y no por arriba del plato sino de manera delicada o sea la izquierda a derecha y profesor mire entonces volvemos a su posición inicial si tenemos un corte de carne aquí vamos a utilizar el cuchillo el cuchillo siempre va a la derecha el cuchillo nunca se sostiene a la izquierda como hace como hacemos aquí de manera equivoca siempre va a ser no siempre va a ser así yo aquí entonces sí sí tenemos una carne troceamos con el cuchillo y el cuchillo va a descansar en la parte superior del plato exactamente con el filo siempre hacia adentro pasamos y comemos imaginemos que tenemos la carne con algún vegetal con algún arroz y comemos arrocéame arrocéame entonces ahora lo pones a descansar en la parte superior terminamos ya de comer y todo eso cómo se ponen los los cuando terminamos ya terminó el servicio y entonces 4 y 20 de la tarde pero perdón si yo estoy delante de unos funcionarios grandes comiendo y me comió un gordo y no sé cómo sacamos lo de la boca como yo espero que hay hayamos aprendido todo en otro capítulo cuando terminemos de comer que ya nos vamos la servilleta en la mano derecha no no se dobla nunca se dobla no se dobla no la retiramos y asimismo la ponemos aquí muy bien tiene unos tutoriales muy interesantes sociales en instagram arroba j espinal h muy bien arroba j espinal h h ya lo sabes el temprano todavía